Para grabar videos publicitarios, promocionales y de marca, CY tiene Videocreator o Videocreator. Ingresamos por medio de esta dirección, colocamos el usuario respectivo, la clave e iniciar sesión. Hay una presentación que por el momento no le vemos mucha importancia y vamos directamente a crear video. Aquí tendremos nuestra compra, fue aproximadamente de 2000 videos. Hay de todo un poco, si ya son videos reales. Tenemos en la parte izquierda de la pantalla, nos indica, por ejemplo, demostraciones en 3D. Hacia abajo vamos a encontrar los modelos donde nosotros cambiamos todas estas partes de las escenas. Incluso, no solo las imágenes y el texto, sino videos internos del comercial. De allí que es bien importante haber adquirido un buen número de modelos. Tenemos flipbooks, videos en 360, anuncios, comerciales corporativos, explicadores, videos para Facebook, comida, bienestar, historias. Voy a tomar como un ejemplo, videos promocionales. En videos promocionales, en la parte inferior, pues vamos a encontrar muchos más. En algunas ocasiones se repiten, de acuerdo a la sección que hemos tomado. Pero es obvio que el contenido va a cambiar. Si usted va a la parte final, dice cargar más. Entonces, el sistema se adapta. Y le coloca otras opciones. Bueno, entonces tomaremos este ejemplo. Visualizamos previamente. Damos clic para que funcione. Aquí en este paso, él nos indica que el video está construido, miren la parte derecha, de cuatro escenas. Que contienen una imagen, varios textos y otras imágenes en cada una de las escenas, finalizando con el logo. Entonces, en la parte central, vemos que dice personaliza tu video. Aquí es el sector de imágenes, sector de texto. Si hubiesen videos internos del video, habría una sección de videos y el color de fondo. En este caso, vamos a trabajar la parte de la imagen. Si el video le exige varias imágenes, todas tienen que ser cargadas. Él no le deja continuar porque son requeridos. Por eso tienen el asterisco. Vamos a la primera imagen. Voy a colocarle el logo de nuestra empresa. Aquí, si la foto o el gráfico es muy grande, tendríamos que darle recortar editar. Y aquí, le vamos a disminuir el zoom. Para que se alcance a mirar todo. Ya que se alcanza a mirar todo, tomamos los puntos equidistantes o equilaterales que llama también. Y hacemos que cubra todo. Incluso, falta un poquito de las letras acá. Le voy a dar disminuir. Ahí está completo. Y le doy seleccionar. De esa forma, iría al sistema. Tengo que cargar el resto de imágenes. Porque mira, como te explicaba antes, exige que completemos toda la edición. De allí que vamos a llenarle todas las imágenes. Si yo quisiera subir también una imagen, simplemente damos clic acá. Y la traería desde mi computador. Por medio de cualquiera de estas librerías. Ustedes saben que PeaceBay y Pixels tiene imágenes gratuitas. Entonces, me puedo conectar con alguna de ellas. Y puedo buscar lo que necesito. Sigo subiendo imágenes. Entonces, llene todos los espacios o los campos de las imágenes. Ahora, diría siguiente para ir al texto. Aquí colocamos el nombre de la compañía, como lo indica allí. ¿Qué hace la empresa? El sitio. Aquí en esta información voy a dejarla igual. Listo. Simplemente por complementar el tutorial. Ahí la opción avance. Avance es para ir mirando el video. Pero recuerde que la renderización de un video siempre se demora. Entonces, no lo voy a hacer en este tutor. El color lo voy a cambiar a que esté un color verde. Simplemente, simplemente por ejemplo. Y le damos continuar. Aquí podemos activar esto para enviar correos. Pero preferiblemente continuemos para cuando ya esté el video, ya lo compartimos. Lo he dicho en las capacitaciones. Los videos, mientras se producen, se demoran un poco. No solo depende de su internet, sino también del equipo en el que esté trabajando, con base al número de escenas y espacios y complejidad que tengan los textos y las imágenes. Voy a detener el video hasta que esto acabe. Bueno, después de unos minutos ya acabó. Y aquí está listo para descargar. También lo puede visualizar aquí mismo. Ahora también simplemente lo descarga. Y en la parte inferior izquierda, miras que ha llegado a tu carpeta determinada en el equipo. En la parte superior, regresamos. Podemos volver a crear videos. Aquí estarían los que ya tienes grabados. Y en el usuario Centro de Estudios, das clic y cerramos la sesión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video